Mano libre Laco Udoble Youtube Camila Purillo Benja no sé cuánto Te Jex Youtube Pau Bernardo Fenshof Masi Perdenena Liz Prian Serrano Andon Toli Molly Ordoñe Miguel Gómez Walter Agustín Rezarmoso Federey Castelliti Monja Cata Equipro Gabriel Santana Anderson Carrillo Valentín González Vélez Heid Matías Rebufo Mervi Castro Sofi Y nada, muchísimas gracias a todos los que le dais me gusta Le dais un comentario Dejad cualquier cosa Y bueno, vamos con los saluditos de Facebook Bueno, estamos en Facebook Así que muchísimas gracias a los que compartieron Que se llama Juan Pablo Vera Nachito y Gimnasio José Solaro Rafael Jesús Dona Jiménez Sebastián Monilla Nachito Edeb King Klexit José Cabaniti Sergio Nava Sergio Nava Davycito Nicolaro no sé cuánto Robert Ayala Miguel Juárez Córdoba Cardona, perdona Uchita Naomi Víctor Yair García Alejandro Ramírez Miriam Rodríguez Parafol Linda González María Alessander Díaz Alessander Díaz Briant Eljado Gabriel Isabel Hernández Ingrid Gómez Alan Camacho Muchísimas gracias a los que le dais me gusta también Soy geniales Vamos, soy los putísimos amo Muchísimas gracias a todo el mundo Y de verdad, muchísimas gracias por dejar los comentarios Porque me lo he leído todo Y la verdad que soy genial Así que ahora os dejo con este vídeo en especial Y espero que lo apoyéis con un buen like arriba Y que os guste este vídeo Así que nada La noche entera alumbrado solamente por la luz de una vela negra Y antes de que me desequilibre mentalmente diré Jeff, Jeff The Killer Muy buenas platanitos del terror Son las 3 de la madrugada ahora mismo Y digo, ¿por qué no voy a repetir la llamada maldita del 6666 que me retoró el twisty? Pues, me apeteció devolver la llamada de nuevo porque me quedé muy rayado Porque no entendí nada de lo que me dijo, ¿no? Y hoy lo vamos a hacer pero en la azotea, ¿vale? En la azotea maldita Donde... vamos, vamos a entrar para adentro El momento es que estoy con la luz aquí y todo el rollo No tengo manos, macho No tengo manos Vale, una mano para el foco y otra para atrás Como sabéis, chicos, estoy en la azotea, ¿vale? En la azotea maldita, ¿vale? Donde el otro día vimos fantasmas y de todo, ¿vale? Son las 3 de la mañana estoy súper acojonado Aquí tenemos la nuestra calabaza, ¿vale? Tenemos la calabaza por aquí Se está poniendo fatal la calabaza, ¿eh? Se está poniendo muy, 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 muy rara Así que bueno, chicos, vamos a intentar la llamada aquí de dentro Donde en el cuarto de la otra vez Con las patas a mano Porque aquí hubo mucha actividad paranormal por lo que veo, ¿vale? Hay cosas muy raras O sea, bueno, vamos a sentarnos ahí Vamos a poner el foco A ver si se puede poner el foco A ver, lo ponemos ahí ¿Vale? Vale Ponemos el foco ahí Y... Vamos a ver y nos sentamos A ver si me veo, sí, yo creo que sí Vale, chicos Vamos a intentar la llamada El número maldito al 666 de nuevo Porque no me quedé claro de lo que escuché Y fue muy, muy perturbador O sea, fue una locura Vamos a llamar aquí de nuevo 666 Aquí, no sé si se ve ahora en esta... Es que me habéis dicho que baje el brillo Pero es que no sé... No sé si... O sea, cómo bajo el brillo O sea, no sé bajar el brillo del móvil Soy muy, muy antiguo, ¿vale? No sé cómo bajar el brillo, ¿vale? Soy muy, muy antiguo Y no sé usar los móviles, ¿vale? Este móvil lo tengo hace un montón de años Y no sé Bueno, hay que marcar 666 Hasta que nos lo coja, ¿vale? Como pasó antes Y nos va a devolver la llamada, ¿vale? La verdad que es una locura Se está viendo ahí en pantalla Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Vale? Ahí estamos llamando Estamos llamando Y espero que no tarde tanto Como cuando llamé hoy, ¿vale? Vamos a ver Como la llamada de hoy, ¿vale? Espero que no tarde como la llamada de hoy Porque... Agüita La llamada de hoy fueron como... Una hora por ahí estuve O... Así anoche Bueno, tendremos que seguir llamando Y ojalá que haya suerte, chicos Ojalá Porque esto es una puta locura Bueno, chicos Llevo ya un rato aquí La verdad que es una puta locura Siento como el otro día Que me estaban tocando por las espaldas O... No sé, estoy sintiendo como que no estoy solo aquí Estoy súper para... O sea, para... Enparallonado A ver, ¿cómo se...? ¿Has visto? O sea, estoy equipando Vamos a intentar seguir llamando Se escuchan cosas muy, 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 muy perturbadoras Aquí en la puta azotea En la azotea embrujada Vete a saber esto Estoy asustadísimo, tío Estoy... Te lo juro, veo... Es que no sé cómo explicaros Te lo juro, siento que hay alguien aquí O sea... No sé si estáis escuchando como yo, ¿vale? Pero, ¿y esta locura, tío? Pero, ¿y esta locura? ¿Habéis escuchado, tío? ¿Habéis escuchado? Espera un momento ¿Habéis escuchado? Está... Sí ¡Uff! 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 Bueno, vamos a seguir intentando esto Vamos a seguir intentando esto Y nos vamos, nos vamos de aquí ¡Uff! Me veo, me veo ¡Uff! Seguimos, seguimos intentando, eh ¡Uff! ¡Joder, tío! ¡Que me lo cojas ya, macho! ¡Uff! ¡Llámame, llámame, llámame, llámame! ¡Llámame, llámame! ¡Llámame, llámame! ¡Uff! Bueno, chicos Llevo ya... Un montón aquí Y... Estoy flipando O sea, flipando O sea, estoy... Estoy... Vamos, tengo un miedo ahora mismo encima Que, que, que no es normal Os lo juro por mi madre, tío Que, que... Es que... Es que es flipante Lo ruido que estoy escuchando es flipante, chico ¡Flipante! ¡Uff! Vamos a seguir intentándolo aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! Sal menos. ¡歡迎 ¡Qué coño es esto?! ¡Qué coño es esto?! ¡Hola! No sé si se ve ahí ¿Se está viendo? ¿Qué coño es esto? ¿Hola? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Bueno chicos Estoy flipando chicos Me voy Me voy Me voy para mi casa ya Me voy para mi casa Y voy a intentar meter este video ya en ordenado para escuchar lo que escuché ahí Porque es que, te lo juro, estoy flipando, eh Dios, el puto demonio ¿Qué coño es esto, tío? Madre mía, tío Bueno chicos, me voy Bueno platanitos, si llegaste a este tiempo del video Es que eres un gran fan de un platanito del terror, ¿vale? Y bueno, ¿qué quiero deciros con esto? Pues que me voy a teñir el pelo si llegamos esta semana a 200.000 suscriptores Me teño el pelo como el chaval que estáis viendo en pantalla Y el guapera, ese rubio, pues así me quiero teñir yo el pelo Así que, si queréis que me teñe el pelo Decídmelo en los comentarios Soy un platanito fiel Y quiero que te teñe el pelo Y vas a llegar a los 200.000 y a más Así que vamos a por más chupitas Bueno, pues déjenme eso en los comentarios Y así sé que eres un platanito fiel Así que nada Un saludo Y os dejo con mamá ¿Qué quieres de mí? Máma, yo te lo doy ¿Qué tú quieres de mí?